Esta es una buena noticia, más de 80 niños de los estratos 1 y 2, en su mayoría hijos de mujeres desplazadas por la violencia, están descubriendo en la música una de las principales vías para superar la difícil situación que afrontan en sus hogares. Esta es la gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. En Tazajera, un corregimiento de Pueblo Viejo en el Magdalena, viven familias desplazadas de la violencia que sobreviven de la pesca, familias enteras que tienen que subsistir con solo 4 mil pesos diarios. Soy Nitza Amador Miranda, le pongo el alma a los niños de Tazajera. Nitza Amador es instructora de música de la Fundación Acción para Vivir, que busca que estos niños hagan adelante con ayuda de la música. Son niños que pertenecen a familias de pobreza extrema, niños que algunos son niños de hogares desplazados, hijos, algunos hijos de madres cabezas de hogar, madres solteras. La pasión por aprender a tocar el violín y las flautas dulces han ido creciendo durante los últimos seis meses. Me encanta, me gusta, para sacar a mis padres adelante y salir yo adelante. Además de la música, los niños entre los 5 y los 13 años de edad se olvidan de los problemas económicos del hogar, haciendo artesanías con materiales reciclables. Que los niños crezcan viendo en su municipio una forma de progresar, no quedarse estancados, sino que ellos puedan tener un progreso y ser niños capaces de realizar muchas cosas. Hemos aprendido muchas cosas, muchos conocimientos, de pronto cosas que no sabíamos, como cosas de finanzas, como manejar el dinero, como educar a nuestros hijos en la casa, darle una buena educación, porque la educación viene de casa. Al mediodía, la temperatura aumenta hasta los 37 grados centígrados. A veces los niños no tienen ni para merendar. Aún así, estos pequeños creen que sus vidas pueden mejorar gracias a la música y al reciclaje.